Hola, hola, te saluda Vicky Palacio. ¿Sabías que los traumas, las heridas del pasado, incluso la situación dolorosa más pequeñita que ni te acuerdas, siguen presentes aquí contigo y están evitando que tengas los resultados que tú deseas? ¿Sabías además que los métodos convencionales para lidiar con traumas, para limpiar emociones, en los que tú le tienes que contar a otra persona lo que sucedió, no solo son malos, sino que además son dolorosos y peligrosos? Porque a veces la vida no es fácil, tenemos que cargar con un cúmulo de emociones, pero no sabemos que a ese cúmulo súmale muchísimo más con todas las emociones, las memorias ancestrales de tus antepasados que ni siquiera sabes que existieron, incluso también vivencias tuyas de otras existencias. Entonces, es imposible que vengas a contarle a otra persona qué pasó, cómo no pasó. Existen métodos en que el terapeuta puede averiguar mediante autohipnosis, mediante regresión, pero puede ser peligroso, además de muy doloroso. Eso te puede generar un nuevo trauma al traer al presente situaciones que tú no recuerdas, que tú no tienes en la memoria. Por otra parte, siempre nos han dicho, eres lo que piensas. Tus resultados dependen de tus acciones. Eso no es ni la mitad de la ecuación, eso es un pedacito de la ecuación. Tú cambias tus acciones, pero tienes un subconsciente absolutamente lleno de memorias, de emociones dolorosas, que ni siquiera eres consciente de ello. Cambias tus acciones, pero tus resultados no cambian, o por lo menos no mejoran. Tratas de cambiar tus pensamientos, pero tus emociones, tu vibración, no se eleva, no mejora, o es un proceso en el que te tardas años y años y años y no lo consigues. Es por ello que tus emociones debes limpiarlas, todos tus traumas, todas tus memorias ancestrales dolorosas, debes limpiarlas de todas las capas, de todas tus capas de conciencia que envuelven tu ser, sin necesidad de contarle a otras personas, y usando métodos en que las limpies para siempre. Por otro lado, podemos hablar de la ley de atracción, de las afirmaciones, tú llegas incluso a dudar de que eso sea cierto, o empiezas a creer que eso funciona solamente para algunas personas, pero para ti no, que estás viviendo la vida que te tocó vivir, no la que deseas. Y es tan simple de por qué no puedes reprogramar tu subconsciente, por más que hagas afirmaciones, decretos, oraciones, es tan simple y no te lo dicen. Es como que tú tienes una casa sucia, con muebles viejos y sucios, y compras muebles nuevos, los traes a la casa, pero no la limpias y no sacas los muebles viejos. ¿Qué va a pasar en muy poco tiempo? Tus muebles nuevos deslucen completamente, se ensucian y parecen viejos. Y eso es lo que hacemos, tratamos de hacer cambios, afirmaciones, decretos, horas, todo, todo, todo. Y estamos trayendo muebles nuevos a una casa sucia, llena de muebles sucios, y le estás metiendo más y más. Por eso es que pareciera que no funciona, y es que no tiene como funcionar. No puedes reprogramar tu mente, porque no has sacado toda esa basura que estás cargando. Llevas, si no siglos, eones, cargando toda esa basura. Y yo he desarrollado un método muy simple, e incluso divertido, para limpiar todas esas capas de conciencia, irlas limpiando, y emoción que se limpia, no regresa. Se limpia para siempre. De esa manera, ya tú puedes empezar a reprogramar, hacer las cosas que has hecho, y empezar a notar resultados. Porque lo estás haciendo de la manera correcta. Cuando tú haces las cosas en desorden, siempre viene el caos. Queremos llegar al final, saltándonos todos los pasos. Viene el caos. Pero si optas por ir al final, a través de todos los pasos, en orden, pues el resultado va a ser hermoso desde el principio. Vas a poder disfrutar todo el camino. Y es por ello que te quiero hablar un poco más del método que he desarrollado y que he perfeccionado en estos últimos años para limpiar emociones, memorias, y reprogramar de una vez por todas, y para siempre, tu mente subconsciente. Estás frente a tu computadora viendo esta clase avanzada. Has escuchado cómo funciona mi sistema. Y sabes que aplicarlo puede ser una excelente forma de dar un giro en tu vida hacia los logros que siempre has estado buscando. Entonces, si eres de las personas que realmente se han comprometido a cambiar sus resultados, probablemente te estés preguntando, ¿cómo sé que esto funciona para mí? Claramente, mi sistema tiene lógica y congruencia. Borrar emociones, descubrir tu porqué y reprogramar tu mente. Solo mira a tu alrededor, ¿dónde vives? ¿Dónde has ido de vacaciones los últimos años? Mira tu billetera. Es por eso que a la mayoría de las personas no les funcionan sus proyectos ni alcanzan sus sueños. Entonces, si eres alguien que realmente se esfuerza por cambiar su vida y lograr todo lo que se proponga, es posible que te preguntes ¿cómo puedes implementar todas las tácticas y estrategias que te acabo de mostrar de manera rápida, fácil y sobre todo segura? Ciertamente, todo el mundo sabe que la liberación de memorias y la reprogramación mental funcionan. Por eso, cada vez más son las personas que usan este sistema. es por eso que es muy inteligente tomarte el tiempo en aplicarlo en ti mismo, sabiendo que tu vida y tus resultados serán diferentes a partir de ahora. Lo que acabo de mostrarte es el sistema exacto que usé personalmente para dejar atrás todos mis bloqueos y paradigmas míos y de mis ancestros que me impedían tener buenas relaciones con el dinero, con las personas, con la vida misma. eso que hacían que no pudiera llevar al éxito ningún proyecto, que perdiera siempre mis inversiones por más seguras que parecieran ser, que atrajera siempre el mismo tipo de personas, justo las que no quería atraer. Y cuando apliqué en mí misma todos estos conocimientos, dejé atrás todos esos altibajos con falta de resultados deseados. equilibre mi salud, mis emociones, mis relaciones y mi economía principalmente. Cada persona es un universo aparte, cada persona tiene experiencias diferentes, ha heredado memorias ancestrales diferentes en calidad y cantidad, pero el proceso siempre es el mismo, limpiar, definirte, reprogramar. Y es por ello que este sistema funciona independientemente de la persona siempre y cuando hagas tu parte. Así que tus resultados no serán diferentes a los míos. Esto es lo que quiero que hagas a continuación. Debajo de este video hay un botón para que envíes un mensaje WhatsApp con tu nombre y apliques para tener una cita de mentoría conmigo. Esta página estará por tiempo limitado y desaparecerá para siempre. Así que si eres una persona interesada en tomar las riendas de tu vida y en controlar tus resultados no lo dejes para después porque muchas veces y sé que te has dado cuenta no hay un después. Tu llamada es totalmente gratis así que no tienes nada que perder y si te lo permites tienes mucho que ganar. Así que no esperes más. Envía tu mensaje con tu nombre. Aplica por la cita conmigo y por favor no tomes un lugar si no vas a atender la llamada. Nos comunicamos pronto. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.